...más rápido al sitio donde va, vaya. Sí, aquello necesita. Yo volviendo a lo que... Es pena. Porque ya que yo tengo una actitud aquí, a mí no me parece bien que el señor Carlos Rovira haya ridiculizado o haya intentado... A mí tampoco me parece. Es una falta de respeto hacia todos los cristianos y a todo el mundo, vaya. No, a mí también determinadas declaraciones también me parecen una falta de respeto. Esa, que te va a convertir a Cristina tú ahora. No, no, yo mira, a ver, a ver, yo no sé si él es cristiano... ...que leyeran, por ejemplo, de la teología de la liberación. Salvador. Y que leyeran, por ejemplo, toda la teoría, toda la teoría del pecado social, del pecado estructural, yo la he leído. Salvador, yo no sé si él... Bueno, yo le recomendaría que leyeran cosas de estas también. Salvador, yo lo que te quiero decir, yo no sé si él es cristiano o no. Yo sí soy cristiana, pero hay cosas que no me gustan. Muy bien, muy bien. Que se diga. Cuidado, ¿eh? Una cosa es ser cristiano, otra cosa es con rueda de molino. Yo soy cristiana. Eso es muy distinto. Pero que respeten. Yo soy cristiano, practicante o no practicante. Pero tienes que respetar todo. Y lo crees todo, no lo crees. Vamos a ver, una cosa es la iglesia y otra cosa es don Periquito es de los palotes, cura, párroco de tal sitio. Es un hombre igual que yo. Mi sobro decía que un cura es igual que un hombre cualquiera. Es un hombre que está ejerciendo una profesión que es sacerdote y punto. Pero mira, por lo tanto hay que criticar. No hay que llevar la sangre a río porque un hombre haya dicho un año. No, no, no. Pero sí se puede criticar porque no se va a poder criticar. Y gracias a la iglesia hay muchísimas cosas que ningún partido, ningún sindicato ha sido capaz de mantener y de contener todavía hoy en el día actualmente, ¿no? Hace cuarenta años. Que a la iglesia se ha cometido pisciatos, por supuesto. Mucho. Porque está reída por hombres. Hombre, por supuesto. Y la han utilizado. Ha cometido pisciatos. Mira, os voy a contar un delito, si me permite. Y la han utilizado a la iglesia. Está todo el mundo igual. La han utilizado. Ahí cerrando. Mira, lo que ha dicho... La iglesia católica tiene muchos privilegios. A ver, Antonio, lo tiene. A ver, lo que ha dicho de Carlos Rovira, tú imagínate que en vez de hacer la tontería que hizo sobre la iglesia, lo hubiera hecho sobre el Mahoma. Ese tío estaría escondido en un pantalón. Porque hay gente que son fundamentalistas católicos, hay fundamentalistas católicos, hay fundamentalistas islámicos. Un momento, Antonio, vamos a enlazar con lo que ha dicho esa señora al principio, de que hay una persecución enzolapada, ¿no? Al cristianismo hay cierta esto. Recuerdo que hace unos años hubo unas persecuciones en Extremadura, en un convento, en el cual en la guerra habían matado a no sé cuántos monjes, que se habían fusilado y tal. Querían exponer esas fotografías, os acordáis que salieron de Jesús en prácticamente pelotas pornográficas, que salieron, se vieron en internet y tal. Esa es una barbaridad. Estaban subvencionadas por la Junta de Extremadura, te quiero decir. Que eso lo hacen con el islamismo y también los promotores de eso estarían escondidos en un búnker. Pero es que la religión, todos los fanatismos son malos. Hay que ser más religiosos cuando se manifiestan este tipo de cosas. Mira, por ejemplo, un privilegio que tiene la iglesia católica, que hace cosas buenas, pero también tiene muchos privilegios. Por ejemplo, la hacienda, cuando nosotros hacemos la declaración, tú puedes poner en una casilla una cruz y resulta que la parte... ¿Y para quién más? Bueno, pero... Hombre, dilo completo. Hombre, yo pertenezco a Amnistía Internacional, que es una organización que yo le pago mensualmente una cuota y a mí en la declaración no me pone una cruz que ponga Amnistía Internacional, pero pone Iglesia Católica. Sí, eso convierte en muchas cosas. Eso convierte... Pero va a ser opcional, eso cada uno puede... ¿Puedo terminar de hablar? Sí, claro. Mira, eso convierte a la hacienda pública, que es otra institución del Estado, a confesional, en la gran oficina de recaudación de impuestos de la Iglesia Católica. Dile las verdades, por favor. Yo tampoco voy a pagar a los sindicatos. A mí no me dicen, ¿qué hace el día de los sindicatos que no los quiero pagar? A ver, a ver, tenemos que dejarlo. Yo pago mi cuota en Nistía Internacional y cuando pongo la cruz, son de... Terminamos, terminamos, terminamos el debate, terminamos, Ana Mari, Juan Antonio, se acabó, se acabó, pagamos los micros, ¿eh? A ver, que me quedan dos minutos y quería hablar de fútbol, hombre, que déjenme hablar de fútbol. A ver, ¿qué pasa con España? Una mala tarde la tiene cualquiera. Una mala tarde la tiene cualquiera. Pues ya no queda bueno, tuvieron mala suerte. Eso sí que era fundamentalismo, de la roja. Mira, España tuvo muy mala suerte, jugó muy bien, España jugó fenomenalmente, tuvo muy mala suerte. Cuando entró el Cebunista, naba, cuando entró naba... Mira, Casillas estaba aburrido, porque no iba nadie a la portería de Casillas. España podía haber ganado. Yo lo relaciono con el GAFE, yo lo relaciono con el GAFE. El GAFE preparó las medidas ayer a la hora del fútbol, pero como es GAFE... Para tener el gobierno, ¿no? Sí, de la reforma laboral... Vamos, 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 vamos. Yo abogo por Luis Aragonés, no me escucho. Luis, hola, hola, sí, ahora sí. Luis Aragonés, de nuevo a la selección. Hombre, que son buenos, España, y además, ¡upa España, que va a ganar, porra! Yo creo que no tiene edad ya, Luis, para estar ahí, ¿no, Luis Aragonés? Bueno, pues gracias, hemos llegado a las 12 en punto de la tarde, y bueno, lo dejamos aquí. Calentito, 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 ¿eh? Calentito. Ya sabes, cuando quieras que hablemos mucho, cuando quieras que hablemos mucho, ya sabes el tema. Bueno, pues lo dejamos, gracias. Tenemos que dejarlo, y a todos ustedes, pues, hasta mañana, a las 7 y 20, adiós.